Quiero que le devuelvan la plata a la gente de la suscripción que pagó para ver este bodrio. Desastre el partido. Obviamente que Huracán fue un poquito más si esto hubiera sido boxeo. Huracán habría ganado por puntos. Lo de San Lorenzo es pequeño, es diminuto, es lamentable. No solo es para echar al técnico, sino para echar a los jugadores y también a la comisión directiva. Ya voy a Huracán, ya voy a criticar a la dirigencia de Huracán también porque fueron a buscar a Saba y Saba es responsable de este mal momento del globo con algunos jugadores que bajaron su nivel en relación al equipo de Diego Martínez. Está claro, la gente de Huracán no tiene la culpa que Martínez se haya ido a Boca. Martínez decidió irse a dirigir a Boca y fueron a buscar a Saba. No fueron a buscar a un tipo más o menos parecido a Diego Martínez. Nadie sabe por qué, pero Huracán fue a buscar a Saba. Saba lo que hizo fue arruinar el plantel de Diego Martínez y hoy con un técnico interino prácticamente que hicieron lo que pudieron, que yo creo que fue más que lo que pudo llegar a hacer San Lorenzo en el primer tiempo con Gana, con Puceto, con Masanti. En el segundo tiempo tuvo una jugada de Fertoli que casi se le mete al segundo palo. Por eso acá criticar a Huracán en este estado de Huracán, con estos futbolistas de Huracán, con la gente de Huracán, pidiéndole actitud a los jugadores porque se daban cuenta que enfrente tenían a San Lorenzo de Almagro que era literalmente un desastre. De los peores equipos de San Lorenzo que yo he visto en mi vida. Un conjunto de Huracán al que vuelvo y ahora sí me meto en el conjunto del Parque de los Patricios que juega sin Cócaro, que juega con Puceto y con Masanti como delanteros que ya vienen con bastante rodaje en relación al equipo del año pasado. Puceto es un tipo que tiene trayectoria, que tiene jerarquía y que tiene astucia para jugar algunos partidos como por ejemplo este, Masanti un poquito menos. A mí me gustan mucho los dos chilenos que tienen la mitad de cancha, pero la versión del año pasado, no la versión última que proponía Saba y es ahí porque uno dice, che, le caes al técnico que no está. Y sí, porque desarmó todo. Si Huracán más o menos estaba funcionando, se queda sin Martínez y se manda la cagada a la dirigencia de Huracán de ir a buscar un técnico que lo que hizo fue desarmar todo lo bueno que venían haciendo con un laburo sostenido y con un plantel medianamente acorde a poder pelear algo. Yo no sé si este Huracán está para salir campeón, pero tampoco es un Huracán que está para irse al descenso. El arquero es normal para el fútbol argentino. Tobio es un central que cualquier equipo puede llegar a rendir y aparte da la vida por la camiseta que tiene puesta. Por Huracán le paga el sueldo, Tobio lo entiende y el tipo va hasta la última pelota dejando la vida. Y hoy Vareiro se cagó ante la presencia de Tobio. Después dentro de todo, los laterales no pasan al ataque, pero son laterales prolijos. No los desbordaron hoy, directamente. No es que San Lorenzo fue por las puntas, llegó con Braida, llegó con Giai. No llegaron nunca. Hicieron la fácil. Vamos a tratar de cumplir, vamos a tratar de sacarnos este partido de encima a que pase el calendario. Y Huracán se dedicó a esperar. Y en la mitad de cancha con los dos chilenos, más o menos que el circuito de juego lo tienen armado, con Soñora que venía de una lesión. Yo sentí que Soñora no iba a fondo en cada una de las pelotas. Fertoli un poquito más. Fertoli no es un jugador que a mí me conmueva cada vez que lo veo. Pero hoy Fertoli tuvo la jugada más clara del partido, enganchando y como antes les contaba, con un remate con Comba al segundo palo, que si era gol, era el mejor gol del campeonato. Pasó muy cerquita. Y Huracán no llegó más. Y después eran todos pelotazos, tratando de buscar a alguno de los delanteros, ya con la salida de Cócaro. Huracán lo que no tiene es una referencia de área. Porque Masanti y Puceto son delanteros, pero ambos son medias puntas. Ambos son delanteros por afuera. No es una referencia de área tipo Cócaro, que vos sabés que juega de 9 y todo lo que toca dentro del área la manda a guardar. No, juega más al Fulbito. Y en ese Fulbito no tiene un tipo metido entre los centrales. Eso lo aprovechaba San Lorenzo, sabiendo que podían salir a cortar mucho más de la cuenta los centrales, porque no se tenían que quedar marcando al Cócaro. Obviamente que el chico Alfonso pierde terreno en todo lo que fue el ciclo pasado y es un futbolista que a mí me gusta, pero si no le das rodaje va a ser difícil. Ponelo un ratito más. Animate, dale continuidad. Si lo ponés faltando 10 minutos y es difícil que un pibe pueda llegar a romperla. Ponelo 45. Ponelo 50. Ponelo, dale rodaje. Dejalo que se equivoque el pibe. Que se equivoquen los chicos, no los grandes. Los grandes ya se equivocaron. Los grandes son los que deberían hacer las cosas medianamente bien. Yo en el árbitro del partido no vi un enemigo de Huracán. No vi un árbitro que choreó a Huracán porque veía así un tipo ensangrentado. La jugada tuvieron que ir a verla al bar y esa jugada era claramente de expulsión. Pero era una jugada sobre el final. No es que a San Lorenzo le perdonaron la vida a los dos minutos del partido y jugó todo el partido con un tipo regalado. Fue sobre el final, lo podían haber echado claramente pero no hubiera cambiado el funcionamiento. Tal vez cambiaba el resultado. Yo no me baso en los resultados. Yo me baso en el análisis de juego de dos equipos que tuvieron miedo de ir a buscar que quisieron no hacerse daño que hubo un acuerdo tácito casi como Argentina-Uruguay cuando ya estaban clasificados. Argentina entraba, Uruguay iba al repechaje y la pelota iba y venía por el centenario. Y ninguno se hacía daño porque sabía que les servía. Y hoy, en otro contexto, en otro marco, para mal, porque no es que los dos están entrando a algún lado, sino sabiendo que a Huracán lo podía llegar a perjudicar perder el clásico en condición de local porque los hubieran puteado muchísimo. Todavía una de la mañana estarían puteándolos en la sede, en el estadio. Y San Lorenzo perder el clásico frente a uno de los peores equipos de Huracán que viene de quedarse sin técnico en la previa del partido con San Lorenzo. En otro orden, hubiera dirigido Saba el partido con San Lorenzo y se iba después. Y Saba ni siquiera lo quiso dirigir. Imagínense a dónde llega la locura que se vive en el fútbol argentino y sobre todo en el clásico de San Lorenzo y Huracán para no hacerse daño. Para tener la pelota y prestarla y lateralizar y que el juego esté parado y que choquen dos tipos en la mitad de cancha del mismo equipo. Yo veía a los hinchas de Huracán y eran la cara del tango, del barrio y tenían una tristeza por adentro de decir, si no le ganamos a este San Lorenzo que son una murga que son los chiflados de Boedo no le ganamos nunca más a San Lorenzo. Era el día para ganarle a San Lorenzo y a Huracán no le dio. Y Huracán no tuvo la decisión que por ahí había tenido Racing para jugar el clásico con Independiente de ir a buscar y de mentalizarse que lo podía ganar. Huracán no tuvo esa decisión porque de haber tenido esa decisión en esto de poder ganar por puntos como si fuera boxeo Huracán le tenía que dar la estocada final a un equipo que no estuvo en cancha a un equipo que no se le cayó una idea. Vos podés jugar bien vos podés jugar mal vos podés jugar más o menos lo que no podés hacer es no saber a qué querés jugar. Fue una lágrima que Huracán con nada o con casi nada pensando ya en un nuevo entrenador y espero con cariño lo digo y con respeto que esta vez la dirigencia de Huracán acierte. No vayan por esos técnicos que si en ocho meses dirige cuatro equipos es porque no pasa nada ahí. No está ahí la solución. Nunca estuvo ahí la solución. Y se los dije en su momento lo que pasa es que bueno quizás no ven estos videos y decidieron contratar a un técnico que venía de procesos bastante cortitos de dos meses qué sé yo capaz que en dos meses arma equipos y forma jugadores pero se termina yendo porque los desafíos terminan siendo más que interesantes. Fíjense cómo ya apareció en Tucumán va a estar dos meses se va a ir a otro lado y mientras tanto Huracán que es un equipo enorme sale a jugar el clásico con el peor San Lorenzo de la historia y no le puede ganar en condición de local y los hinchas putean y tienen razón. Ya saben si querían quedarse dormidos no era el análisis era el partido si no vieron el partido y tienen ganas de dormir ya es tarde ponen las mejores jugadas del partido van a ser cortitas muy cortitas y se duermen.